En la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia se imparten las titulaciones de grado en Matemáticas y el Plan Conjunto de Estudios Oficiales de Grado en Matemáticas y Grado en Ingeniería Informática, y ya en posgrado el Máster en Matemática Avanzada y el Doctorado en Matemáticas. La Facultad dispone de todas las instalaciones y servicios necesarios para ofrecer a sus estudiantes una enseñanza de calidad, en constante adaptación a las tendencias de esta disciplina y a las necesidades y demandas de la sociedad. Las matemáticas están por todas partes y cada vez más, y la demanda de matemáticos bien formados crece cada año. Los números lo demuestran, los matemáticos y los estadísticos son los profesionales con menor índice de paro. El grado en Matemáticas es una carrera bonita, atractiva y más aplicada de lo que parece. La criptografía empleada en las transacciones bancarias, la organización de la cadena logística de las empresas, la optimización de los procesos industriales, la simulación de fenómenos físicos, la predicción a partir del estudio estadístico de los datos, todo a nuestro alrededor está dominado por las matemáticas. Hola, soy Modena Ruiz, soy licenciada en Matemáticas por la Facultad de la Universidad de Murcia y actualmente trabajo en Cayemini, una multinacional francesa dedicada al desarrollo y diseño de software informático. Hoy en día soy la responsable del departamento de industrialización de este centro y nos dedicamos a implementar la metodología Lean IT y mejora de nuestros procesos, siempre buscando la mejora de la productividad, la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio. Desde mi posición os animo a todos a estudiar matemáticas ya que hoy en día tenemos una gran variedad de oportunidades laborales tanto en Murcia como fuera de Murcia. Si te gusta saber el porqué de las cosas, eres amante de la exactitud y no tienes miedo al trabajo, esta carrera te llegará a cautivar. La sociedad necesita y demanda matemáticos. ¿Tú te atreves? Yo me he atrevido. ¿Y tú? 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 Yo me he atrevido. ¡Gracias!